Ya tenemos casa llena En verdad que ya empezamos a disfrutar al máximo Saludos especiales a todas esas parejitas Que ya están disfrutando Bueno, por ahí me dijeron un saludo muy especial Para Antonio De parte de Melba Velázquez También ese hombre que hoy se fue para El Salvador Dijo que el día de la noche estaba aterrizando allá en El Salvador Así que saludos, gran amigo Donde quiera que se encuentre Ahí está el saludo Bueno, y ahora sí Voy complaciendo esas cumbiamberas Para Silvia Cabrena Que es cumbiambera de verdad Saludos a los buenos amigos Los amigos de Morazán, por supuesto Saludos a los que andan por acá disfrutando Que bien la estamos pasando Amigos, composemos con La cumbiambera y dice así Allí viene una mujer caminando Y se mira, que trae mucho movimiento Y se mira, que trae mucho movimiento Y juro que ella mueve la cadera Y que el corazón se ve con incontento Y juro que ella mueve la cadera Y que el corazón se ve con incontento Escovia mera, 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 escovia mera. Y sigue esa mujer caminando, caminando con su rico movimiento Y sigue esa mujer caminando, caminando con su rico movimiento Y lo miro que ella mueve la cadera, mi corazón se me pone contento Es que obvia mera, es que obvia mera, es que obvia mera esta mujer es obvia mera Y el hombre De los acordeones Nacido Allí en Nueva York El hombre de los dedos mágicos Para todos ustedes en esa noche Miguelito Mueve, mueve, mueve Duro movimiento Y sigue esa mujer caminando Caminando con su rico movimiento Y sigue esa mujer caminando Caminando con su rico movimiento Pero quiero que ella mueve la cadera Y corazón se me pone contento Pero quiero que ella mueve la cadera Y corazón se me pone contento Escovia mera Escovia mera Escovia mera Escovia mera Escovia mera Así me gusta ver Toda esa linda gente que se viene Todos los viernes a disfrutar Águila restaurant Que bonito que la estamos pasando Por supuesto Es una alegría para nosotros Tener este público Así que no se me cansen Porque después de nosotros Se nos vienen Las águilas del sabor Para ustedes esta noche Así que prepárense porque Esto apenas comienza Mientras que nosotros Ponemos el sabor Ustedes ponen el ambiente Yo sé que hay muchos Y hasta enfermitos se vienen a bailar Por eso en este momento Vamos a ir recordando esa música 100% colombiana Recordando al maestro Aniceto Molina Que en paz descanse Música que nunca pasará de moda En todo el mundo Y les mandamos El enfermito Y dice así Música 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 Hoy muy enfermo Me siento con alta temperatura Y con este movimiento Me sube la calentura Hoy muy enfermo Me siento con alta temperatura Y con este movimiento Me sube la calentura Este calor se me quita Según me lo recono Dándome mi pastita Y una toma calientita Con espíritu de amor Dándome mi pastita Dándome mi pastita Y una toma calientita Con espíritu de amor Yo espero a la que quiera Curar como se debe Ya que cualquiera puede Ser buena curatera Aquí esté el enfermito Que venga el enfermero Aquí esté el enfermito Que venga el enfermero Aquí esté el enfermito Que venga el enfermero Que venga muy prontico Mi quebre ya lo espera Y me dé masajito Toda hora que ya quiero Quedaré quietecito Toda la noche entera Aquí esté el enfermito Que venga el enfermero Aquí esté el enfermito Y ese enfermito es Miguelito Yo espero a la que quiera curar como se debe La que cualquiera puede ser buena curajera Aquí esté el enfermito Que venga la enfermera Aquí esté el enfermito Que venga la enfermera Que venga muy prontito Y que venga la espera Deja de Miguelito Toda la noche entera Aquí esté el enfermito Que venga la enfermera Aquí esté el enfermito Que venga la enfermera Aquí esté el enfermito Bueno mi hijita linda, aquí vamos a ir cerrando Un poco este cucurrí De cumbia porque después se nos viene algo muy sabroso Para que sigan bailando y sigan disfrutando hasta que el cuerpo aguante Cerramos con la cumbia Que nunca pasa de moda Claro que sí Saluditos para Jonathan Ella está calentando ahí con las águilas del sabor para esta noche Así que cerremos este cucurrí con la cumbia que nunca pasa de moda La cumbia se fue sana y dice sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La cumbia se fue sana para bailar con gana La cumbia se fue sana para bailar con gana Y que se enloquecieron esos timbales Mira como la goza Perlos Molina ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!